¡Muy bien, chavales y caramelo! Y estamos en Rainbow Siege Amigos, tendremos drops de Rainbow Siege desde el día 16 de octubre, es decir, desde hoy hasta el día 6 de noviembre ¿Qué son los drops? Son recompensas que te van a dar por verme en directo Recompensas de Rainbow Siege, en este caso son recompensas del evento de Dr. Curse No sé si serán recompensas de los paquetes que dan o son skins exclusivas aparte Igualmente, ¿cómo hacer para poder tener estos drops tranquilamente en tu cuenta? Lo que tienes que hacer es, uno, irte abajo a la descripción, tendréis este enlace ¿Qué tienes que hacer? Vincular vuestra cuenta, le dais a empecemos y aquí vais a poner vuestra cuenta de PC, Xbox o Play Y la vais a vincular con vuestra cuenta de Twitch, ¿vale? Una vez tengáis la cuenta vinculada, puedes vincular todas las cuentas que quieras, es decir, una de PC, una de Xbox y una de Play Pero ten en cuenta que al final, pues, por más directos que veas, solamente vas a tener, pues, un drop como tal, ¿vale? En este caso vamos a estar en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial hasta el día 6 de noviembre Una vez que tenéis la cuenta vinculada, lo único que tenéis que hacer es ir a verme en directo Que voy a estar unas 8-10 horas en directo todos los días, desde hoy hasta el día 6 de noviembre, como ya he comentado Y ya está, ¿vale? Vais a verme en directo y listo, ¿vale? El drop, en este caso, se da a las 2 horas de visionado, bueno, no recuerdo muy bien cuánto tiempo era, pero bueno, era entre 2 horas, 4 horas, 6 horas Y la recompensa, no sé si lo he comentado, la recompensa como tal es del evento de Doctor Curse No sé si son skins exclusivas, no sé si son skins en sí del evento, es decir, no sé si son las skins de pago que se están vendiendo como tal en los paquetes No lo sé, ¿vale? Porque tiene que haberlo pasado a la gente de Ubisoft, pero no lo ha hecho, ¿vale? Igualmente, he dicho ya todo esto ¿Cómo saber si ya he conseguido el drop? Muy sencillo Vienes aquí al chat, le das a exclamación inventario Se te abre un enlace y al darle te va a llevar justamente a esta página, ¿vale? A la página de inventario, la propia de Twitch Aquí, cuando estés consiguiendo el drop o ya lo tengas conseguido, te pondrá aquí reclamar Le das a reclamar y ya lo tendrás, ¿vale? Pero bueno, sin más, vídeo cortito, simplemente para anunciar esto, que estaremos todos estos días en directo Unas 8 horas al día a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, no lo sé, ¿vale? Pero simplemente eso, sin más, lo he dicho, Caramelo Oficial es mi canal Así que, ahora vemos amigos, ahora vemos porque voy a estar ya en directo ¡Suscríbete al canal!